Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como configurar el micrófono en windows correctamente por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás windows es uno de los sistemas operativos mas utilizados a nivel mundial y lo cierto es que este sistema operativo tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante ya sea para poder trabajar, estudiar, comunicarnos, etc. y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este sistema operativo para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas pero un tema muy interesante y completamente necesario son los periféricos y de hecho en nuestro canal hemos hablado acerca del ratón, del teclado, solucionar problemas, etc. y en esta oportunidad le toca al micrófono el cual sirve para poder digitalizar nuestra voz a nuestro ordenador ya sea si estamos hablando en una llamada ya sea si queremos grabar nuestra voz para alguna canción, etc. sea cual sea tu motivo es completamente recomendable configurar el micrófono en tu ordenador para que así puedas sacarle el máximo provecho a tu micrófono para esto en caso de que tengas un micrófono de condensador como este en el que simplemente tiene un cable conectado al micrófono y va directamente a la computadora mediante el puerto USB lo único que debes hacer es conectarlo a tu ordenador y dirigirte a tu computadora una vez estando acá debemos dirigirnos en la parte inferior derecha en el símbolo de audio y acá le vamos a dar clic derecho y luego nos venimos al apartado de sonidos ahora nos va a desplegar esta pequeña ventana en la cual debemos dirigirnos al apartado de grabación y acá vamos a seleccionar el micrófono que estamos utilizando y vamos a presionar donde dice predeterminar esto es para seleccionarlo como micrófono principal luego debemos seleccionar donde dice propiedades y acá adentro vamos a buscar donde dice opciones avanzadas acá te recomiendo de que deshabilites estas dos casillas para que de esta forma las aplicaciones que utilicen el micrófono no le bajen y le suban el volumen al micrófono luego le das en aceptar en niveles te recomiendo grabar un audio y ver donde se escucha mejor ya que en algunos micrófonos el volumen 100 se escucha demasiado saturado por esto es que por lo general suele colocarse el volumen entre 30 y 90% una vez que lo hayas configurado simplemente le das en aceptar luego en aceptar nuevamente y listo también puedes venir al apartado de inicio y acá venir a las configuraciones ahora simplemente dentro de las configuraciones basta con venir al apartado de sistema y acá seleccionar el apartado de sonido y acá vas a ver que en la parte inferior vas a poder elegir tu micrófono revisar si funciona correctamente como es este caso solucionar algún tipo de problema y seleccionar las entradas y salidas predeterminadas ya sean en diferentes aplicaciones etc para que así puedas tener el control total de tu micrófono como pudiste ver es bastante sencillo configurar el micrófono en tu computadora ya que lo único que necesitas hacer es manipular los parámetros que te mencioné anteriormente y listo y tú, ¿pudiste configurar tu micrófono? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!